de la Iglesia Pentecostal Unida del Nombre de Jesús en Chile los invita a tres días Fiesta Pentecostal. Así es, Cuarta Convención Nacional e Internacional. Vamos a romper las cadenas. En el año dos mil diez se celebró nuestra primera convención bajo el lema edificándonos sobre el fundamento, nos reunimos aproximadamente setenta hermanos. En el dos mil once, la segunda convención fue la gran bendición con el lema una misión y una visión, donde contamos con una asistencia de cien hermanos aproximadamente. En el año dos mil doce, nos bendijo extraordinariamente el Señor cosechando en el último tiempo. Fue el lema de la tercera convención, donde la asistencia aumentó a trescientos hermanos aproximadamente. Y en el año dos mil trece, no será la excepción, porque esta iglesia va como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Dieciocho, diecinueve y veinte de septiembre. Cuarta Convención Nacional e Internacional. Lema, he aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes. Apocalipsis tres once. Predicadores invitados. Vicente Arango Varela, segundo vicepresidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. David Hernández, misionero de Argentina. Benjamín Solórzano, misionero en Chile. Recibe toda la gloria y recibe toda la luna. Músicos invitados. Coro de damas. Coro de jóvenes. Grupo de Alamanza Santiago. Hermano Edison Murillo. Hermano Samir Mina. Y hermana Claudia Hoyos. Horarios de cultos. Miércoles dieciocho y jueves diecinueve. Diez de la mañana, dos y seis de la tarde. Viernes veinte. Diez de la mañana y tres de la tarde. Tu pueblo dice gracias. Tres días llenos de la gloria de Dios, de gozo, de restauración, de sanidad, de poder, de avivamiento, de victoria. Tres días, misionero. Te doy gloria, gloria. Todas las congregaciones a nivel nacional están cordialmente invitadas. No importa de dónde eres, te invitamos. Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia, África y Oceanía. Invitamos a todos los hermanos a nivel internacional a orar por nuestra convención. Transmisión en vivo por internet. Cuarta convención nacional e internacional. Nos esperamos en nuestra cuarta convención nacional e internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!